...de nuestro pueblo de Joaquín de González. Y que con total seguridad le digo que va a ser el proyecto de que Juanilo Aguirre va a volver a ser el intendente de nuestro pueblo de Joaquín de González. Y en esto, los compañeros... Nosotros lo decimos convencidos. No venimos con mentiras. Porque bien lo aclaró nuestro intendente y bien lo aclaró Juanilo cuando hacía la apertura de sesiones. Cuando daba a conocer las obras que se hicieron en nuestra ciudad de Joaquín de González. Bien lo decía Marcelo Moisés. Juanilo Aguirre, un hombre humilde, con dignidad, que a pesar de la crítica, él estuvo en contacto con todos los barrios prácticamente de nuestro Joaquín de González. Y siempre presente con una obra, siempre presente acompañando a cada barrio. Como, por ejemplo, lo vamos a desconocer en el barrio Juan Pablo, el alumbrado público que Juanilo Aguirre ha gestionado y ha recibido los fondos y lo hizo. ¿Cómo, por ejemplo, cómo ha venido en esta gestión a hacerse realidad la Escuela Martín Pierro? ¿Quién puede negar y quién puede negar a decir que Juanilo Aguirre no trabaja? Creo que los adversarios se quedan sin argumentos. ¿Por qué? Porque nosotros los bolsareños vemos a un intendente trabajar. Vemos a un intendente que está a la par del overo, que no está con aire acondicionado, como si lo han hecho otros. Entonces, queridos vecinos y queridos compañeros, yo le vengo a proponer a que continuemos con este proyecto convencido de que aquí nuestro querido intendente va a seguir revirtiendo más problemáticas. No venimos con la soberbia de que todo González ya está solucionado. Queremos mostrar lo que el intendente hizo. Y sí que hizo muchas cosas. Porque yo, como lo decía en un medio de comunicación, este intendente recibió un municipio en quiebra, un municipio fantasma. Un municipio que, claro, hoy, el que quiere ser intendente, se arranca la vestidura como si fuese que ha dejado la obra para ahorita. ¿Dios, compañeros? Tenemos que tener memoria. Tenemos que hacerle reflejar la memoria a los bolsareños de cómo se ha recibido este municipio. Desde el parque automotor, hasta un alumbrado público, hasta la apertura de caminos. Aquellos quienes somos gonzareños y quienes habitamos en este suelo gonzareño, que es la nostalgia hermosa. Car pH esta remoto. Muchas gracias. Adelante. โ